Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos en My Little Pony Magia Y si, tal como lo estarás viendo en el titulo el dia de hoy Voy a estar creando mi, en teoria, en teoria, segundo totem Porque si, se creo uno que es como en el tutorial donde mas o menos te enseñan Así que ese no lo contamos, vale Así que seria como mi primer totem solo Solo entre muchas comillas Porque, si, no es una guia, vale Lo que voy a hacer no es una guia Por cierto voy a ir recogiendo estas cositas No es una guia lo que voy a hacer Sino que, básicamente, yo voy a crear uno Porque me llama la atención hacerlo Ni siquiera se si es necesario en este momento O si va a ser un gasto absurdo de gemas Pero, loco, me apetece O sea, me mandaron una guia hace mucho tiempo Por cierto, me la mandó Don Cris Así que Cris, de verdad, muchas gracias Me la envió por Twitter Porque, yo tengo mis redes sociales en la descripción Ya por ahí me pueden enviar cositas, consejos, bla 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 No solo de esto, sino cualquier cosa en general Eh, suelo responder casi todo A no ser que sea algo subido de tono Ahí no Pero si, así que Ahí están todas mis redes sociales en la descripción Para que me sigan Twitter no lo ocupo mucho para publicar cosas Porque suelo ocuparlo más con mi segunda labor Que es periodismo Porque, sí, estudié periodismo Así que me suelo informar más que nada Pero bueno, eso es un detalle que a nadie le importa en este momento Porque lo importante, Hans, es ir al Everfree Forest Y en la descripción, por cierto, de este video Aparte de mis redes sociales va a estar el link Eh, donde está toda la guía de los totems que me envió Cris Así que muchas gracias A ver, aquí tú puedes conseguir ingredientes gratuitos Vale, yo puedo conseguir aquí honguitos Pero no puedo porque ya tengo el máximo ¿Por qué? Porque no he gastado Y, loco, si hay algo que me molesta De cualquier juego en general Es estas notificaciones, cositas así Como por ejemplo esto Entonces yo lo que hago es Eh, sacarme Ya, revisar todo Como que, oh, qué guapo, qué guapo Oh, maravilloso, increíble Y ya está Y así no aparecen más ¿Vale? Eh, lo suelo hacer Y ya está Le envío regalo a todos Perfecto Y me acaba de salir Un anuncio, ¿no? Por cierto, este juego creo que ya lo subí Así que bueno En fin Eh, entonces claro La idea es crear un totem ¿Cómo se crea un totem? Pues realmente no lo recuerdo Pero tengo aquí las indicaciones específicas Ok Me dicen que el orden de los objetos O sea, el orden de los factores no altera el producto Tal como dirían en matemáticas Así que, bueno En este caso yo voy a intentar hacer un totem llamado Eh, el totem de la honestidad ¿Por qué? Porque básicamente es el fragmento O sea, perdón El de El de Vale, el de la mariposa ¿Ya? Que no recuerdo ahora en este momento No me sale el nombre Lo sé, lo siento Básicamente Necesito champiñón Champiñ, champiñ, champiñ Necesito ajo Que me vale cuatro gemas Madre mía Madre mía Y necesito bambú O Sabia pegajosa Bueno, esta cosa ¿Vale? Parece Parecen porotos verdes No sé, una cosa extraña Y si yo hago esto Se debería mezclar ¿Verdad? Claro Un minuto con 56 segundos Yo lo que voy a hacer es esperar Porque mientras pasa esto Vamos a estar haciendo otra cosita En otro lugar De Ponyville Y es básicamente Lo que quiero hacer ahora En este momento Espérate Mientras Porque son dos minutos ¿No? Quiero buscar al Spike Oculto Porque el capítulo anterior No lo No hablamos con él No lo buscamos tampoco en el mapa Las cosas como son Entonces quiero ver Qué cojones pasa aquí Con el Spike oculto Entonces Bueno Vamos a buscarlo Al Spique Por cierto Le acabo de hacer un zoom ahí Bestial Pero hay que buscarlo Spike Spique ¿Dónde estás? Spique Voy a quitar esto Porque si no Me tapa Así acá no está Ahí está Un lago Un barco pirata Perfecto Todo normal Por cierto Esto lo estoy grabando Después del otro ¿Ya? Literalmente Terminé el video Y me puse a A buscar esto No lo encuentro El Spike Spike Ahí ahora Fuera broma ¿Dónde cojones Está Spike? Spique Spique Bueno ¿Te imaginas? Le dijeran así En la serie No lo hubiera visto O sea Si le decían así No lo hubiera visto Yo soy transparente Como que En la serie Le dijeran Spique Madre mía Las estupides De que hay que hablar Bueno Esto lo hablo Yo soy raro Pero Tú verías la serie Si se hubiera llamado Spique En vez de Spike Yo no Me daría asco Literalmente Era un nombre De mierda A ver Por cierto ¿Dónde carajos Está Spike? Ahora sí Ya fuera broma No lo encuentro Es un problema Es un problema Es un problema grande Por cierto Voy a recoger esto Ya que estamos Eh Suele estar como Dentro de una caja ¿No? Esa idea ¿No? Aquí hay algo Raro también Bueno No sé Hay cosas muy raras Por cierto ¿Cuánto sale? Bueno Un ojo de la cara Está el de la manzana Que es el totem Que estamos haciendo De hecho No Estamos haciendo El de mariposa Que ya lo tengo activado Pero Aún así Porque sirve para Un pinche globo Si no me equivoco Eh Pues bueno No lo encuentro La verdad No encuentro A mi amigo Spike Debería salir por aquí ¿No? Debería No No lo encuentro Bueno Irrelevante Irrelevante Maldito Spike Ahora lo estoy odiando En este momento ¿Por qué no apareció? No No tiene sentido Bueno Yo no entiendo Mira Eh No No está O sea No aparece No No hay caso Vamos a ir donde Secora por favor Porque ya Me estoy volviendo Loco Vamos a ir donde Secora Que Cabe aclarar que No es la misma Secora que O sea Es la misma Pero no es No es la que está En el Yo me entiendo ¿Vale? No es la que Por cierto recojo El honguito No es la que está Después viviendo En Ponyville O sea Es el mismo personaje Pero en Ponyville Tiene otra casa Y es como Un evento ¿Vale? Por si acaso Bueno Tenemos el gran tótem De la Ahí se me fue el nombre En español Pero bueno Lo vamos a colocar Y ahí me va a salir Eh ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y aquí Veanle ¿Vale? Se corre elige tótem Para colocar aquí Ah vale Que yo quiero elegir el tótem Vale Tiene sentido Eh Tótem Acá va a apretar salir Sí No El tótem Hans Tótem 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 Acá ¿Dónde está el 1? Por favor Ahí está Tenemos el de la amabilidad ¿Vale? El tótem de la amabilidad Y lo colocamos Hacemos usar Y Mira podemos crear otro Vamos a crear otro tótem Venga Venga no Creamos otro tótem Vale Vamos a mezclar Voy a ver aquí La fórmula secreta Voy a hacer unos sinonguitos Porque creo que me sirve El de la manzanita Hoy en día En este momento Me sirve más Pero Ojo Aquí hay unos chungos Pero acá hay uno que da todo O sea Hola Bueno Este es Este es jodido Tiene pinta El de la El de la amistad Bueno Lo vamos a hacer del tirón Me voy a gastar aquí Diecisiete mil quinientas gemas Pero bueno Del tirón lo vamos a hacer Tampoco me gasté tanta Pero este da todos O puede dar cualquiera No sé cómo funciona Bueno este Cuatro minutos Tarda Lo esperamos Pero bueno A ver Ahora al salir Vamos a tener un tótem Puesto ahí ¿Verdad? El de la amabilidad Ahí está Tótem de la amabilidad Perfecto Pues Increíble 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 Me falta una hora Para recoger esa recompensa Que es un objetito Ok Vamos a ir a Sweet Acl apples Aclas Aclas A la granja Vale Vamos a recoger manzanita Por cierto Ya que estamos Tengo aquí para poner un negocio Sí Bueno a ver Cuarenta mil Es platita Quieras que no Vale Maíz ¿Cómo consigo más orca? Ah Con ponis que no tengo Perfecto Eh Cuarenta mil También vale esto A ver De esto podemos conseguir Puede ser Sí bueno En el pinche globo En el pinche globo Que vale setenta y cinco gemas Así que No Ignoradísimo Eh Pues bueno Vamos a tener Solo esto de momento De momento Vale Insisto Eh Tenemos murciélagos de la fruta No me apetece No me importan Realmente Así que Bueno Vamos a recoger un poquito de cosas Por cierto Tenemos que subir de nivel A la A la anciana No A la A la abuela de Applejack Porque Creo que no tiene estrellas O debo tenerla en una estrella O media estrella O sea Desastre Entonces Debo empezar a A subir Mira aquí me falta por ejemplo Para Para Starlight Me falta Una estrella y media No me falta nada Y creo que aquí tengo más personajes Tengo Mira Está en cero Tengo que subir estrellas Yo creo que esto lo voy a hacer fuera de cámara Evidentemente Porque Porque sí Digamos En fin Vamos a ver el tema de los eventitos Este que es Individual Vamos a jugar Porque Después termina Así que Ahí lo hicimos Y aquí También Punto total he conseguido Nada Nada porque no he jugado Ahí es bailando Bueno mira Lo vamos a intentar A bailar A bailar Y aquí No voy a monetizar Nada del video Por la música Pero vamos a jugar uno Difícil El de la cafetería Me gusta Pero vamos Pisando fuerte Porque el de la cafetería Creo que ya lo he jugado En el canal Está motivada La Rainbow Dash Que es el único personaje Que no tengo Mira vamos a ir con Vamos a ir con Pinkie Pie Básicamente porque Voy a bajar un poquito El volumen también Porque Porque Pinkie Bueno Pinkie Aquí vamos Yo lo hago aquí a la suerte Ya el que toca toca Mira vamos a bailar Con Doctor P Y No sé quién es La princesa celeste Vamos a ir con El que mira ese nombre Por Dios Vamos a ir con Magic Hydra Porque No porque tiene a Pinkie Pie No no vamos a ir Con dos Pinkie Pie Hombre Vamos a ir con Shining Bueno Buen Buen personaje Buen personaje Vamos a ir así Así Y es la canción De la La de la cafetería No Era la de Pisando fuerte Necesitamos algo Que demuestre Así como que vamos Potente A ver De gala Estaría guapo Son 111 De multiplicador Son 15 gemas No sé cuánto es el valor De gemas En dinerito Pero mira Dejo un like Porque me acabo de pitear 15 gemas Más los totes Me acabo de quedar Casi sin gemas Ok Deja un like Y comenta Por favor Comenta Me acabo de quedar Sin gemas Vamos a jugar Solteantes Buen peliculón Si alguien no lo ha visto Véalo Viste Por hablar Pierdo Me dice la canción en español Pero no en inglés Deberían haberlo puesto en español Ya que Yo lo juego en español Pero bueno Es mucho pedir a lo mejor No me desmonetices No me desmonetices Gracias No me desmonetices Bueno Somos lo más Somos así Lo más Somos lo máximo Gente Lo máximo Brutales Así que muchas gracias A las personas que bailaron conmigo Les va a llegar una notificación ahí Mira Mil bits Vale Dinerito Bueno Tengo que seguir bailando También lo haré fuera de cámara Porque tengo que bailar 10 canciones seguidas En un solo día En 24 horas Así que lo voy a hacer ahora Y ya estaríamos Vamos a ir a ver el tótem nuevo Por favor Que ya Creo que han pasado 5 minutos Creo Así que Con el nuevo tótem Con el new tótem No, no, no Vamos a expandir Tampoco nos vamos a quedar pobres aquí The new tótem Ahí está Es el tótem mamadísimo El tótem de la amistad Claro Tenemos el tótem mamadísimo Así que lo usamos Lo colocamos y salimos Porque ya no vamos a mezclar nada más Al menos no por este video Porque nos quedamos sin nada Y tenemos ambos tótem Bien Genial Me gusta Esa es la actitud Y mira Conseguimos esta misión de crear y colocar tótem Así que bien Conseguimos ahí experiencia Y cositas Increíble Increíble Así que nos vamos a mi poniville A mi poniville Porque Voy a recoger Dinerito Pim, pipi, pim Dinerito, dinerito, dinerito Por cierto Lo de la recompensa de la estrella Que la otra vez lo pregunté Y me lo respondieron Se ven acá En No, no era aquí Era en Recursos Aquí Maestría de estrella Exacto Ven Al conseguir estrellas Con los personajes Puedo conseguir estas cositas Yo tengo 50 estrellas O sea, tengo 52 Pero Puedo conseguir muchísimas más Porque tengo personajes que tengan Sin ninguna estrella O con media estrella Y creo que puedo llegar a conseguir Los 10 diamantes ¿Vale? Las 10 gemitas que vamos a gastar Y la estatua de Trixie No sé si puedo llegar a conseguirla Pero si subo todos mis personajes A 5 estrellas Creo que podemos llegar lejitos Así que Eso Vamos a dejarlo Por hoy Espero que les haya gustado Muchísimo El video Si no Se me cae el celular Espero que disfrutes Tienes en la descripción Como dije El Ahí está Lo de las recetas De los Totem ¿Vale? Que ingrediente necesitas Y todo eso Y espero que te haya gustado mucho Y nos vemos en un próximo videito Adiós